El Regreso de los Guajinaldos es el nombre de la más reciente muestra expositiva de José Basulto Caballero. Resulta una interesante colección donde el creador experimenta con nuevas técnicas instalativas, la escultura y su ya habitual arte naif. Esta exposición prácticamente es un homenaje a los guajiros, a los guajiros buenos. Se llama El Regreso de los Guajinaldos y entonces por esta fecha y con esta epidemia que tenemos de coronavirus pues viene muy bien porque hemos visto la cantidad de donaciones que han hecho los guajiros a estos centros donde están internos los contaminados y los posibles. Y es un homenaje prácticamente a los guajiros, a esos guajiros buenos que andan por ahí y a veces son anónimos. Esta exposición abarca una treintena de obras que hasta el mes de julio se podrán apreciar virtualmente desde la Galería Santa Isabel. El Consejo Provincial de las Artes Visuales de Cienfuegos promueve así la obra de sus miembros, mientras las galerías permanecen cerradas en el espacio físico, pero encuentran en las redes sociales una plataforma para llegar a un público más diverso. Estamos tratando de influenciar un poco en el público y bueno, por ejemplo en las comunidades, también estamos trabajando con algunos niños en ciertas comunidades donde hay artistas y que bueno, ellos de manera espontánea están haciendo algunas actividades con estos niños para que no estén tan aburridos en casa y tratando de darle la promoción al arte, que bueno, siempre es permanente ese tipo de promoción y divulgación. Desde Cienfuegos, Anay González, Noticiero Cultural.